Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Bueno, seguimos, seguimos, pero ahora pasamos a Café Taro con Yanay, como todos los viernes aquí por VER TV. Bienvenida Yanay. Buenas tardes Andrés, ¿cómo le va? ¿Cómo le van a mis amigos, a todos los que están del otro lado, a la gente de Venado y la región? Por supuesto, y toda la gente que entra por la aplicación también. Y obviamente, toda la gente del multimedia que está acá, que siempre nos reciben espectacular. Sí, sí, y usted con todo ese positivismo que viene, así que, qué mejor. ¿Qué contamos de bueno? Todo contamos de bueno, porque estamos tranquilos, lo más importante, estamos con toda esa adrenalina que usted dice, me preguntaba cómo andamos, estamos re bien, la gente lo ve del otro lado y eso es lo más importante. Yo lo miro los fines de semana, cuando tengo un poco más de tiempo. Claro, porque si no está atendiendo, pero igualmente siempre me manda mensajes, André, la mejor, Andy, la mejor, me pone ahí, así que... Yo por ahí a veces no escribo porque miro desde la tele, desde el canal 98. Está atenta como siempre, ahí. No me lo pierdo. No se lo pierde usted, le gusta castigarse con la gente de adrenalina, no. Ay, anoche, me encantó el programa de anoche ese de Cantando por un Sueño. Con Tincho, sí. Qué lindo programa. Yo me dije, Yanay, te mira. Nos prendemos todos los jueves con mi marido y me dice, ¿por qué no vas a cantar? Y le digo, no me animo. Me lo digo a Yanay cantando, mirá qué bueno me va a hacer. Una de Patricia Sosa, me dice, cántate una de Patricia Sosa. Ya la vemos cantando ahí. Bueno, está bien. Unos gritos. Anímese, anímese. Le preparan ahora enseguida, se preparan los peivas, me entiende lo que le quiero decir. Quiere hacer todo, la Yanay, quiere andar en la bici, quiere cantar. Claro, quiere hacer los deportes, todo. Todo, todo, todo. Lo sacamos después en adrenalina haciendo deporte. Así que, bueno, eso es lo más. Vamos. Ahí estamos con el vivo. Ahí estamos con toda la gente del otro lado. Bueno, como todos los viernes, traje un repasito de lo que nos pide siempre. El horóscopo semanal. Así que traje un repasito para todo el mundo. Lo que está la gente siempre pidiendo del otro lado. Exactamente. Ahora vamos a empezar con eso. Ahí estamos con las predicciones semanal, como siempre decimos, de Yanay Café Tarot. Ahí estamos muy pendientes. Ahí están todos. El horóscopo semanal. Y si a usted le parece, podemos ir arrancando porque después tenemos un muy buen ritual. Ponemos primera y empezamos con todo este viernes. Nos vamos con el primer signo. ¿Quiere que arranquemos con Aries? Vamos con Aries. Ahí lo tiene ya. Aries. Bueno, traje resumidito algunos puntuales que me llamaron la atención de cada uno. ¿Estamos? Hay muchos amigos de Aries, le digo. Me pidieron que hagan más puntualidad en lo que es el trabajo, la salud, el amor. Así que, bueno, ahí traje más o menos, más resumidito. Vamos con Aries. Vamos con la gente de Aries. Bueno, Aries. En el trabajo. Hay una persona que no te quiere y busca incomodarte tratando de reducir tu seguridad. No le muestres debilidad porque se aprovecha de eso. Estarás un poco desobediente. Vamos en la salud. La salud. No te estás dando cuenta que tu organismo necesita un tiempo de descanso. En el amor estarás sintiendo emociones contradictorias. Habrá días que te sentirás con un amor inmenso por tu pareja y días donde dudarás sobre continuar la relación o no. Los solteros. Los solteros. No debes controlar tanto tus emociones y debes dar un mensaje claro, respetuoso sobre lo que sientes. No intentes repetir una historia vieja con una persona nueva. Cada persona es distinta y aprecia a las personas por lo que son y no por lo que te pretendes. Vamos con Tauro. Vamos con la gente taurina que siempre está del otro lado acompañándonos. Perfecto. ¿Cómo viene Tauro esta semana? Bueno, vamos. Tauro, en el trabajo, por cuestiones ajenas a ti, tu esfuerzo no está siendo valorado. Tal vez sea momento de buscar otro puesto laboral. No te acostumbres al éxito sin apreciarlo. En el amor, deja atrás etapas conflictivas del pasado y comienza a disfrutar las delicias del amor. Llega una nueva ilusión a tu vida. Las parejas. Estarás triste por un fallo de tu pareja. Te vas a defraudar de personas de tu entorno que sabían sobre tu desilusión y no lo decían. Trato de dejarlo el oído y la amargura de lado. Concéntrate en fortalecerte para seguir adelante. Habrá altibajos. En la salud, cuidado con gripes o congestiones nasal. Y un color, el rojo. Vamos con Géminis. En el trabajo, será una semana complicada porque tu cabeza está pensando en un acontecimiento importante. Estarás distraído, debiendo estar concentrado. En el amor, las parejas, mucha pelea contante de pareja que generan un gran desgaste. No te sientes amado ni estás dando amor. Así que trata de hablarlo. Los solteros, en el amor, has estado eligiendo las personas incorrectas para enamorarte. Realizas malas elecciones y luego te llevas desilusiones. Debes analizar más a las personas. Será una semana de comenzar una amistad con alguien que puede sorprenderte a futuro. La salud, no estés cuidando tu físico. Deberás engordar un poquito, así que a ponerse las pilas. Por un poco de falta de actividad. Y un color, el verde. Vamos con cáncer. Vamos con los cancerianos ahí que tenemos siempre, amigos. Bueno. En el trabajo, te has esforzado mucho este tiempo y verás recompensas. Tendrás responsabilidades más importantes y beneficiosas. No tengas miedo porque vas a crecer. Las parejas, te sentirás un poco solo ya que tu pareja estará tomando algunas decisiones importantes sin consultar. Trata de hablar y decir lo que te molesta y no revivas desilusiones del pasado. Los solteros, una persona que no te deja en paz aparece a perturbar tu vida. Es conveniente que te alejes de ella, pues puede conocer algo nuevo, pero no trates de que sea igual al pasado que viviste. En la salud, descansa tus piernas. Después de trabajar, estarás dolorido. Color blanco. Vamos con Leo. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Vamos con Leo. En el trabajo, será una semana difícil, estabas muy entusiasmado con un proyecto laboral y tus esperanzas desvanecen. En el amor, en las parejas, será una semana tranquila, pero alguien de tu familia causa roces con tu pareja. Trata de no dejar que tu familia opine más de la cuenta. También estarás confuso con respecto a las relaciones porque compras tu vida del pasado con la actual. En el amor, estás en un momento de querer amar. No flaquees, no dejes de conquistar a quien deseas, lograrás ese nuevo amor. Y un color azul. En la salud, necesitas descansar física y mentalmente. Vamos con Virgo. Está bueno porque le está diciendo los colores y eso la gente... Claro, exacto. Y la gente lo toma. Sí, lo toma. Virgo. Vamos con Virgo. Vamos con los virginianos. En el trabajo, cuidado con firmas o autorizaciones. Hay personas en tu trabajo que se empeñan en descubrir lo que tú haces mal. Tener mucha cautela y estar más atento de todo y de todos. En el amor, las parejas, no habrá inconvenientes para compartir el amor esta semana. No dejes que el entorno de afuera conozca sobre tu relación porque te envidian en todos los aspectos. Sé un poco mezquino. Habrá desilusiones o toma de decisiones precipitadas. Te molestarán los celos y te irritarán. Los solteros necesitan más tiempo a solas para saber bien sobre sus sentimientos amorosos. No guarden emociones. En el trabajo, buena semana para las finanzas, buen momento para los negocios, un color el azul. Y en la salud, no reacciones de mala manera ante un comentario. Eso te lleva a la tensión y el desequilibrio emocional. Vamos con Libra. Vamos con los Librianos que siempre están del otro lado, acompañándonos como todos los horóscopos, por supuesto. Tenemos amigos de todos, te digo. Sí, todos. Ahí están todos pendientes y más ahora con el color que ustedes están. Están los doce signos. Los doce signos están acá. Libra, el trabajo. No dudes en tomar esa oferta laboral que se te ofrece porque en general las cosas no irán muy bien. Si estás trabajando en lo que te gusta, trata de informarte más sobre lo que haces. En tu ambiente laboral no te quieren ver bien. En el amor, las parejas. Tu pareja no ha podido defenderte como lo has deseado y lo juzga fuertemente. Disfruta de la madurez de la pareja y no lo arruines. Te sentirás defraudado. Los solteros, oportunidad de ser feliz con una persona nueva que está en tu vida, no debes ser tan inseguro de avanzar. En la salud, trata de ejercitarte porque estarás con mala circulación en las piernas y un color, el negro. Vamos con Scorpio. Vamos con los escorpiones, amigos y amigas de Scorpio. Ahí estar atento, atento a lo que se le viene en esta semana y atento más al color, cómo vestirse. Scorpio, en el amor, muchas posibilidades de que vuelva el entusiasmo. Una persona interesada en ti trata de hacer lo posible para conquistarte. En el trabajo, te sientes incómodo, poco valorado en tu lugar de trabajo. Debes aprender a pelear por lo que deseas y no acceder fácilmente. No será una buena semana, pero llega un dinero extra. Las parejas, no te atormentes pensando en obstáculos de pareja y disfruta el momento. Te puedes sentir un poco indeciso, lo generas y le generas celos a tu pareja. La salud, cuidar de las articulaciones también y un color blanco. Vamos con Sagitario. Sagitario, en el trabajo vas a sentir un exceso de energía que te impulsa a terminar con cosas que habías postergado. Trata de no llevarte al trabajo, el trabajo a la casa a la hora de descansar, porque puede provocarte insomnio. Recibes noticias de un nuevo ofrecimiento laboral. Parejas, tu pareja está pasando por alto ciertas reglas. Debes sentarte y hablar bien o podrá desencadenar peleas o pensarás en separación, por el gran desgaste emocional. No cometas errores. Hay metas que no se cumplieron en la pareja y eso te marcó. Amor, te sorprenderá alguien que se te aprontó hace poco, te puede enredar en lo amoroso y o confundirte. En la salud, debes prometerte, ocuparte de ti y hacer sacrificios para mejorar. Un color, el amarillo. Vamos con Capri. Capricornio. En el trabajo, un compañero de trabajo quiere dejar tu prestigio por el piso. Busca enfrentarte, debes demostrar que tienes carácter, ponerlo en su lugar, no caigas en provocaciones. En el amor, las parejas, siente que la persona que está a tu lado no llena todas tus expectativas. Tal vez sientas un poco de soledad, deseas una relación más intensa y comprometida, pero no haces nada por conseguirla. Igualmente, será mejor semana que las anteriores. En el amor, vienen encuentros románticos, es la hora de entregar muchas caricias y dejarte acariciar. En la salud, una persona que está pasando por un buen momento y eso te provocará ciertas envidias o celos. Trata de dejarlos de lado a todos los sentimientos malos. Debes cuidar tu alimentación, un color, el blanco. Vamos con Acuario. Vamos con la gente de Acuario, vamos a ver cómo viene Acuario. Viene más o menos, cómo venimos. Vamos, vamos que vamos. En el amor. Ojo. Se descubren infidelidades y te molesta no saberlo de la boca de tu pareja. No tiene sentido que te atormentes con todo esto. Debes evitar conflictos con la familia de tu pareja, tratar de hablar y no pelear. En el amor, para los que están solitos, un amor que creías terminado, puede revivarse. Necesitas un consejo de una persona que es muy sabia para ti. En la familia, hay personas que están necesitando de tu ayuda. No dejes el estrés, hagas separarte de ellos. En el trabajo, tienes que evaluar lo que te fue llevando a donde tú estás. Y volver a tomar fuerzas y creer en ti mismo. Debes pagar algunas deudas, te puede llegar un ingreso extra. Un color, el blanco. Vamos con Pisces. El blanco para la pureza. Claro, eso mismo. El blanco para la pureza, ¿sí? En Pisces. En el trabajo, has perdido las ganas de esforzarte porque piensas que tu trabajo no está siendo valorado. Te sientes reducido en tu entorno por compañeros que buscan tener más prestigio y te dan ganas de renunciar. Pero intenta negociar con tus jefes. En las parejas, entrega lo mejor que puedes a tu pareja, pero no te sentirás valorado. Te provocará malestar y te preguntará si realmente quieres continuar con la relación. Ser una semana tormentosa a través de una ofensa de parte de tu pareja hacia ti. Algo que te dice que te hiere mucho y no lo esperabas. Los solteros. No desperdicies la oportunidad de conocerte con alguien que esté interesado en ti, pero piensas que necesitas tiempo para el amor. En la salud, puedes experimentar dolor de cabeza, ansiedad, insomnio. Debes buscar soluciones desde la tranquilidad. Y un color que te regalo, el negro. ¿Qué le pareció? Bastante, bastante bueno por todos. No la parte amorosa tal vez, pero lo laboral viene bastante, el 70% lindo. Bastante lindo, sí, la verdad que sí. Bueno, pero son estados, como yo siempre digo, son estados. Hay veces que hay altibajos en todo, tanto en el trabajo, en la pareja, en la casa, en la familia. Si no, no sería vida todo color de rosa. Eso mismo. Como decís vos. No, no, eso no es vida. Por ahí es obvio, va a haber un roce, una tensión, una chispa, vos tenés más razón que yo. Sí, claro. Y si no, callarse la boca. Y si no, callarse la boca. Sí, ¿para qué va a estar peleando? No da importancia, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Eso a lo mejor, me enseñaron a mí ser sordo, ¿me entiendes? Ojos que no ven corazón que no siente. Eso mismo. ¿Quiere que pasemos al ritual o quiere que vayamos una tandita, que pasemos los materiales? Pasamos, si le parece bien, pasamos al ritual, entonces después hacemos la única tanda tranquilamente para que usted pueda ir agendando, porque ahí tiene la cantidad de gente que tiene del otro lado. Acuérdense que el teléfono de Yanay, el 3462, ahí lo va a estar pasando, 651916, para mandarle los mensajes ahora que está recibiendo en este momento, y más si la necesitas en la semana, algún turno o algo por el estilo. De lunes a jueves. De lunes a jueves, ¿no es cierto? Como siempre. Como siempre. Por la mañana y por la tarde. Vamos rapidito a la placa de los materiales para este poderoso ritual. Vamos a la placa de los materiales. Y usted los va a leer. Bueno, ahí tenemos la placa de materiales del ritual del corte de limpieza y protección. Es muy importante eso, sal gruesa, orégano, plato de vidrio o metal. Así nomás. Es sencillito. Son tres ingredientes. Claro y sencillo a prestar mucha atención. Mirá lo que dice arriba el título, como decimos los periodistas, ahí arriba los titulares. Materiales para ritual. Sí, de cortes, de limpieza y protección. Es una poderosísima cruz que corta con todo tipo de malestar, maleficio, hechizo, envidia, cierre de caminos. Así que es importante que prestemos mucha atención, ¿sí? Por lo menos para aquellos que la están pasando. Están llamando, le avisamos a la gente que no nos llame durante el video. No, no, no. ¿Estamos? Bueno, mucha gente del otro lado. Le mandamos un beso enorme. Acá están todos saludando, anotándose. Dayana Maya, Adriana Sarria, Silvia, Marta, Caro, Charly Fernández, que está desde España como siempre haciéndonos el aguante. Como siempre, Charly, está ahí. Vamos a pasar con los materiales. Dijimos que usamos orégano. No vamos a mostrar la marca, lo ponemos de costadito, como dice usted. Sal gruesa y un plato metálico o de cristal. Muy bien, ahí arrancamos. Vamos a poner sal gruesa en nuestro plato. Un colchón generoso, por favor. Que sea generoso. No mezquinen para los rituales y menos en los de sanación. ¿Estamos? Sí. Sin tocar con las manos lo vamos a aplanar. Puede ser con la misma caja, con una cuchara, como ustedes quieran. Bien planito y asentado. No nos llamen, chicos, que estamos en el vivo. Bueno, vamos a agarrar orégano. Y vamos a agarrar la llave de nuestro hogar. ¿Estamos? Mejor imposible. Bien, no quiero mostrar qué es la llave, pero por ahí no se aprecia mucho. Agarramos la llave y hacemos con el orégano una cruz en todo lo grande del plato. Estamos bien por el medio del colchón de sal. Sin tocar la sal, prolijito, hacemos una cruz. El orégano bloquea, corta. ¿Estamos? ¿Por qué usamos la llave? ¿Usted sabe? Porque es el abrir de la puerta. Es la apertura del camino. La apertura del camino y aparte de la casa. Es la llave de nuestro hogar, de nuestra vivienda, de nuestro negocio, de nuestro trabajo. Perdóname, ignorantemente lo digo. No, no, está muy acertado. De nuestra empresa, de lo que nosotros consideremos nuestro. Claro. De nuestro hogar, donde habitan nuestras familias, están nuestras pertenencias, todas nuestras cosas. Una vez tenemos el plato con la cruz, hago lo mejor para que se vea en cámara. ¿Se puede apreciar? Perfecto. Sí, perfecto, sale. Lo vamos a programar. ¿Cómo lo vamos a programar? Agarrás un lápiz y un papel de modo rapidito y ahora te digo cuál es la programación. La vamos a poner en placa y yo la voy a dictar. Programación protectora. Poderosa cruz, yo te activo para cortar todo maleficio, obstáculos, envidias, maldiciones que se encuentren adosadas a mi hogar, en mi ser, en mi trabajo y mi familia. Yo programo aquí y ahora apertura de caminos, bendiciones para mi vida, así será, hecho está. Retiramos, así con nuestras manos, decretando la programación, imponiendo nuestra energía y nuestra presencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto a la entrada del hogar, siempre en un lugar donde esté la entrada del hogar, arriba de un mueble alto, lo vamos a dejar por siete días. Puede llegar a presentar anomalías en caso de un ataque, en caso de que haya un maleficio, en caso que haya caminos cortados, que te hayan salado, que te hayan cortado. ¿Me explico? Si no presenta ningún tipo de anomalías, está bárbaro, saca solamente la mala energía. Pero si la sal se torna violeta, morada, tono oscuro o el orégano se te pone negro, estás en todo el indicio que hay un ataque energético. Esto va a destruir maleficios, maldiciones, envidia, mala onda, mala racha en el hogar que hace que todo vaya mal, que haya peleas, que se rompan las cosas, que se enfermen los animales, que se rompan los materiales de trabajo. Va a cortar con todo, va a bloquear todo y va a ayudar a abrir nuestros caminos. Esto se deja por siete días, una vez al mes, arriba de un mueble y se lee todos los días, durante los siete días, el Salmo 91. Así que yo ahora les voy a compartir un poquito, para los que no conocen sobre el Salmo 91, lo que van a decretar todos los días a la mañana en ayunas. Dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que lleguen con la oscuridad, ni a las que destruyan a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Bueno, seguimos después de esas palabras. El Salmo 91, que dice que el que habita en el abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que nada afectará. Claro. Estamos. Así que esta cruz es muy poderosa, como ya le decía, se deja siete días y siete días se repite el Salmo 91. Estamos. Obviamente, antes de dejarlo arriba de nuestro mueble, se decreta una protección, que es la que sale en la programación. Claro. Estamos por siete días, una vez al mes, hasta que vos sientas que tu casa vuelve a la armonía, vuelve a la paz, ya no hay problemas, no hay conflictos, no hay caminos bloqueados. No se rompen tantas las cosas, como siempre decimos. La cruz de orégano sobre la sal gruesa. No se tocan los componentes una vez puestos en el plato. Al séptimo día lo retirás, lo tirás en una bolsa y esa bolsa a la basura de la calle. No queda en la casa. Claro. De ningún modo. Así que bueno, acá pasó nuestro ritual. Yo, por ejemplo, lo hice para acá, para el estudio, como siempre. Todos los días es recomendable leer el Salmo 91. Claro. Estamos. A ponerle mucha, como siempre digo, si lo vamos a hacer, no vamos a estar con el Salmo 91. Porque hay gente que siente ataques, hay gente que siente miedo, hay gente que siente que está en compañía de sombras oscuras. Sí. Hay gente que ve. O presiente cosas. Ve. Sí. Porque se ve también. Sí, se ve. Se escucha, se presiente. Hay gente que le empieza a ir todo mal de la noche a la mañana. Y no solamente es por envidia o por maldiciones que le echan a otros o malos deseos. Hay gente que está en pasos oscuros, pasos negros y se dedica a perturbar la vida de los demás. A hacer el mal. Sí, la verdad que sí. O a decirle el mal y no se da cuenta que todo vuelve. Exactamente. Tarde o temprano todo vuelve. Es la realidad. ¿Qué va a ser? Así que con mucha fe, si estás pasando por un feo momento, un momento de miedo, de ataque, de vulnerabilidad, de lo que sea, por enfermedad, quiero que con toda la fe del mundo hagas esto. Ojalá que muchos lo tomen del otro lado. Sí, lo toman. Sí. No solamente a resguardarse de las malas ondas y de todo lo malo que viene, sino, viste cuando decíamos nosotros, Yanai, que esta pandemia iba a ser para más solidaridad. Bueno, hay algunos que entendimos, pero otros no. No. Yo le dije de un principio. Acá no se va a aprender nada. Hay más maldad. Acá con esta pandemia no se va a aprender nada. El ser humano, lo dije, lo dije al principio del año, lo dije, en esta pandemia la gente va a sacar su lado más miserable. Sí. Y tal cual, como dije, varias cosas a principio del año, predicciones que están pasando ahora. Sí. No sé si usted se acuerda. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Algunos lo toman para la joda, pero después terminan llorando. Es lamentable, pero es así. O no sé si para la joda o hacen vista gorda. Sí. En alguno de los casos. La ignorancia ante todo. Yo siempre digo que la ignorancia ante todo. Sí. Hay que pensar antes de hacerle daño a otra persona. Y sobre todo... O desearle el mal a otra persona. El desconformismo. Porque eso vuelve. Porque además la gente está desconforme por todo, gente. Sí. Por todo. Sí. ¿Eh? Si hay un acto bueno le buscan el pero. Si hay un acto malo, que por qué lo hacen. Sí. ¿Me explico? La gente se cree que tiene el librito de la vida en la mano. Y no es así. No. Eso solamente lo tiene el que está allá arriba. Sí. Nos trajo una enseñanza. No aprendimos nada. Porque en general no aprendimos nada. No vaya a ser cosa que mande otra. Yo le diría que miraran un poquito, ya que tanto están en las redes y hay veces para hacer maldad. Porque la verdad que empiecen a chequear. Sí. Hay mucho tonto en los canales de YouTube haciendo cosas que a veces no... Bueno. Infinidades de pavadas que no tendrían que hacerse. Pero que presten atención a las predicciones. Las predicciones. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando. Si vuelven al principio de enero... Del año cuando... Al principio de enero yo predije un montón de cosas que están pasando ahora. Muchos se asustaron. Me dicen, ¿qué está diciendo el canal? Y porque hay cosas que estaban faltando. Pero la mayoría... Sí. Usted presta atención. Sí. Que lo busquen. Lo busquen en las palabras cuando usted dio el comienzo del año, se puede decir. El primer programa ahí... Así que te aconsejo que si estás pasando un mal momento, estás pasando por un momento donde sentís un ataque energético, te han echado una maldición porque siempre está el guacho que te dice ojalá que... y te cae. O estás en un entorno de gente muy envidiosa que sabés que se te obstruyen los caminos, que se te hace difícil llevar a tus metas, hacelo con mucha fe, con mucha confianza. Reza el Salmo 91 todos los días y nada te va a llegar, nada te va a pasar. Como dice el Salmo, no habrá plaga que toque tu morada. Sí, sí, sí. Y guarda con la persona esa que dice yo no creo nada porque es la primera que vive en... Mirá, yo te puedo asegurar que llega un momento que todos creen. Todos creen. Todos creen. Y más cuando le tocan lo más querido. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Exactamente. Porque yo conozco muchas personas, no voy a dar nombre, pero se burlaban y decían esto y decían lo otro, viste, no, porque yo no creo en esta, es de estupidez y todo. Ahora están llorando y están recurriendo a dónde a ver si los pueden saber. Acá nadie está obligando a nadie a creer en nada. No, a nadie obliga a nada. Pero hay que respetar. Hay que respetar. Hay que saber respetar. Cada uno tiene su creencia, cada uno... que está el bien y está el mal. Exactamente. Está lo negro y está lo blanco. Y así no haya mal, el sentimiento de celo, de envidia por el progreso del otro, es una energía muy mala. Lo más bajo que hay en la persona. Muy oscura. Una vibra feísima. Eso te hace miserable como persona a vos y le llega a la otra persona cortándole los caminos. Y no es así. Sí, sí, sí. Es lo más miserable de la gente. Bueno, eso se habló que se iba después de esta pandemia. Y la envidia no está solamente en los entornos. Usted sabe de ese dicho, si la envidia fuera tiña, todos andaríamos... Qué tinioso que sería. Andaríamos todos del mismo color. Bueno, dejémoslo que va a ser... Usted bañece en aceite. Eso siempre me lo dicen a donde voy. Como es lo de llanar, bañate en aceite. Y que todo te refale. Te refale. No hay que darle importancia. La verdad que no, pero siempre hay que aconsejar. Hay gente que está pasando un mal momento y lo necesita realmente. Por eso lo traje pensado, porque esta semana tuve muchos casos donde se necesita la fuerza de espiritualidad. Sí, sí, sí. No, y aparte se necesita aconsejarle a esa persona que todavía, si por lo menos algo le funciona de su cerebro y no hacerle daño a otra persona, que lo piense antes. Tal cual. Porque todo esto vuelve. Vuelve. No hay que decirlo solamente, sino hay que estar atento. Atento a no hacer maldad. Perfecto. Vamos, le parece si ahora sí al corte y volvemos con toda la gente que está pidiendo ahí las cartitas. Vamos a volver con las tres cartitas que ya están pidiendo. Sí, las tres cartitas como corresponde. Tres cartitas para todo el mundo. Bueno, vamos Dani, si te parece, al corte publicitario y ya volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. En Venado Tuerto abrimos un centro de vacunación para atender a los adultos mayores. Esto nos va a permitir inmunizar e impedir que hagan formas graves de la enfermedad COVID-19. Seguimos avanzando en la vacunación. Santa Fe Provincia. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44 0-800-26-8-5-6-7-3 Facebook Viviendas Dream Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings, venta de pintura para mantenimiento industrial, pintura para el hogar y obra, revestimiento plástico, marcas exclusivas. Jafep, línea española al agua. WEG, pinturas para la industria. Anclafex, para hogar y obras. 12 de octubre 1961, Ruta 8, Casi Quintana. Teléfonos 3462-68-42-50, 51, 52 y 54. E-mail, industrialcoatings.com.ar Luis Bercesio, papelera, papeles, bolsas y cintas para regalos, envases descartables, etiquetadoras, polietileno en general, todo para el embalaje. Chacabuco 1649, teléfono 03-462-426-318, venado tuerto. Luis Bercesio, papelera. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03-462-429-300. www.honorortopediaysirugia.com.ar Bueno, seguimos, seguimos y seguimos anotando a la gente que está del otro lado, que está del enviar por las cartitas. Yanay por un lado, yo por otro lado. Junto, juntando a toda la gente que quiere. Hay gente que escribe al WhatsApp, gente que escribe al vivo, bueno, la gente que escribe al Instagram. Al Instagram, sí. Así que vamos a arrancar mezcladito, pero presten atención que todos van a salir. Vamos con Noelia, que nos mandó un WhatsApp. Nos pide tres cartitas, siempre está del otro lado, haciéndonos el aguante. Por supuesto, siempre están ahí. Próximos días. Un caballero muy a tu pendiente, ¿sí? El ingreso de un dinero que estabas esperando. Vas a estar muy ansiosa. Y esa ansiedad después me trae un poquito de altibajo. Puede haber una posible discusión en el hogar, Noelia. Vamos con Noemí Liliana, también una seguidora fiel de todos los viernes. Bien. Hay asuntos en lo que es lo laboral, asuntos que no cambian, asuntos que te llenan de ansiedad, ¿sí? Estate tranquila, relajate un poco. Sé que vas a estar hablando con una persona de tu confianza. Se puede llegar a hablar también en tono de discusión. Vas a estar pensando mucho porque va a haber más deseo de querer irte que de quedarte. Vamos con Mara, que también está del otro lado todos los viernes. Bien. Ansiedad por temas médicos en próximos días. Eso te va a bajonear un poquito, ¿sabes, Mara? Viene una discusión en el hogar donde una señora madura de la familia va a estar muy preocupada por lo que te está pasando. Vamos con Martina. Tres cartitas para Martina, que también nos pide WhatsApp. Y ya vamos un poquito con los de Facebook. Bien. Un poco de intranquilidad por temas laborales no resueltos. Ingresa un dinero. Vas a estar un poquito angustiada por una situación injusta referente a un padre. Pero viene una excelente noticia próximos días, Martina. Vamos con Nazarena Coniglio, que está en el vivo. Muy buenas tardes, Nazarena. Gracias por estar del otro lado. Próximos días viene una situación de felicidad, de buena noticia. Pero vas a estar ansiosa porque hay una mujer joven que te va a hacer pasar por una situación injusta. Tal vez puedas relacionar quién es. Vamos con Emilio Sotelo. También fiel seguidor de los viernes. Próximos días, sentimientos de dolencias corporales. ¿Sí? Vas a estar un poco estresado, agobiado mentalmente. Vas a tratar de tener una comunicación agradable con gente de tu familia. Hay cosas que pensás y que te dan miedo. ¿Sí? Puede ser una decisión. Vamos con Dayana Maya. Dayana, que está del otro lado. También al pendiente. A veces no le podemos cumplir. Próximos días viene una desilusión, Dayana, tenelo en cuenta. También vas a tener enfrentamientos con una mujer joven, una mujer que no te quiere, que siempre que se empeña en hacerte la vida imposible. Una discusión en el hogar. Hay situaciones que crees que no van a cambiar y eso te desagrada un poco. Vamos con Adri Sarria, que nos escribía el WhatsApp y siempre está presente. Tres cartitas para Adri Sarria. Bien, se va a hablar de temas de que alguien se va a querer ir del hogar o le vas a pedir que se vaya en su defecto. Vas a hablar de temas de traslado o de vehículo, ten en cuenta. Viene fortaleza, vienen ganas de trabajar, te voy a ver trabajando inclusive, pero con algo de altibajos emocionales. Vamos con Sheila, que también nos escribe al WhatsApp. Dijo, voy a estar entrenando, pero mañana nos mira. Sheila, la llegada de un dinero, Sheila, próximos días. Vas a estar pensando en un consejo que te va a dar un hombre, una persona madura. Eso te puede poner un poco, tal vez, un poco en angustia. Te vas a estar enterando que hay personas que están hablando mal de vos en lo amistoso, en el entorno amistoso. Vamos con Mónica T. Que también siempre está al pendiente. Mónica. Bien, viene un viaje. Hay una mujer madura que te da consejos a próximos días. Vas a estar volcando tristeza, contenido de tristeza con esa mujer. ¿Sí? Sale un viaje, como te decía, a próximo tiempo. Viene discusión en el hogar. Y un caballero intenta llamar tu atención. Es una persona nueva en tu vida. Nos escribe Juan por salud. ¿Quiere saber por la salud? Después seguimos otro poquito con la gente del vivo. Juan, que nos está pidiendo por salud. Bien. Hay cosas, Juan, que las ocultás, que no las decís, tal vez por miedo, tenelo en cuenta. Hay una mujer joven muy a tu pendiente, que te ayuda a progresar. Se va a hablar de un viaje también. Afectivamente vas a estar muy apoyado. Así que vamos para adelante. Vamos con Hernán, que te manda saludos. A vos también, que está siempre del otro lado. Un poco impulsivo, se puede prestar a una pelea en estos días. Una situación de ilusión amorosa muy fortalecida también. Eso te va a ilusionar un montón. Pero a la vez un poco triste. Te vas a dejar guiar por los consejos de una señora madura y de un caballero más o menos que tiene tu edad. Vamos con Silvia Corro, que está en el vivo de Facebook. Situación de ansiedad, intranquilidad a próximos días. Una cabeza muy estresada, muy agobiada. Vienen pasando muchas situaciones injustas para vos. Viene algo injusto de parte de un caballero. Y vas a estar hablando con un familiar que te comprende, que te entiende. Volcando también un poco de contenido en desahogo. Rosa Fontana, que también está todos los viernes del otro lado. Discúlpenme que yo la escucho, pero voy escribiendo todos los que van entrando acá. Y en una situación de felicidad, de buena noticia, Rosa, va a haber una mujer madura que se te distancia un poco ofendida. Y un caballero joven. En cuestiones de pareja te podés llevar desilusión por un tema de dinero. Eso te tiene muy ansiosa. Vamos con Maxi, que nos escribe por trabajo. Estás muy triste. Puede venir, puede venir un trabajo con mucha fuerza de parte de un caballero o de un amigo o de un varón. Estás pensando mucho y te ahogás mucho en lo que es la angustia. Una situación amorosa muy correspondida también a próximos días para Maxi. Vero dice que nos está viendo con Wendy y con Dali. Así que vamos a sacar tres cartitas para Vero. Tranquilidad. Una señorita que está muy a tu pendiente, preocupada por vos. Ve situaciones de peleas a próximos días en tu casa. Te ve angustiada. Te ve que trabajas mucho y que hay mucha gente que no te quiere bien. También vamos con Andrea Gailar, que está del otro lado, como todos los viernes. Por estos días va a haber tranquilidad. Hay dos mujeres que te van a estar aconsejando, escuchando también. Vos estás un poco ansiosa, un poco nerviosa. Próximos días puede haber una gran discusión en el hogar. Puede haber mucho desgano con situaciones que ya estás cansada de pelear. Y un poquito de tristeza, ¿sí? Vamos con... Ahí ya estoy. Vamos con Wendy. Para que no se les junte. No vamos a llegar con esa gente. Vamos con Wendy, tres cartitas. Wendy, bueno. Tengo el enojo de un señor a próximos días. Sé que te vas a alterar un poco. Puede ser un familiar. Vas a estar hablando y pensando en médicos y en temas, puede ser de operación o cirugía. Vamos con Mercedes, que nos termina de mandar un mensajito de texto. Mercedes, próximos días. Un poco triste, pero vas a tener la compañía de un varoncito joven ahí que se preocupa mucho por vos. Estás muy triste, ¿sí? Entrás a cambios positivos. Tenés una mujer al lado, madura, que te aconseja, que te escucha. Que podés hablar en confianza desde la amistad. Y una situación amorosa muy correspondida, muy fortalecida a próximos días. Lidia Francisetti nos está pidiendo acá al vivo. Tres cartitas para Lidia. Situación amorosa en puerta, próximos días. La llegada de un dinero también, que eso es muy importante. Vas a estar molesta porque te van a comunicar sobre cosas que andan hablando por atrás tuyo. Pero no le des importancia. ¿Hay alguien más? Lo más importante. Sí, Mariano Villalba por trabajo. Perfecto. Por trabajo. Tres cartitas para Mariano Villalba. Viene un buen trabajo a próximos días, ¿sí? Estás un poco depresivo, un poco impulsivo. Estás peleando mucho, ¿sí? Te voy a ver refugiado en la familia. Una señorita está muy a tu pendiente también. Diego Sánchez, trabajo y salud. Diego Sánchez. Te cortó. Bueno, tené cuidado en temas de trabajo. Hay una persona, ¿sí? Que te habla desde la mentira o con un tono de malicia, ¿sí? Hay varias personas que hablan mal de vos. Eso te va a dar mucha tristeza, mucho bajón. Pero vos sabés que necesitas el dinero. Betiana Díaz quiere saber por la salud de ella que el lunes se presenta a hacer unos estudios. Bueno. Va al médico. Me puso bien aclaradito ahí. Betiana Díaz. Viene desgano. Puede hablarse de un viaje con respecto a médicos. Hay cosas que a lo mejor no las vas a querer contar. Hay un caballero muy a tu preocupación. ¿Con quién seguimos? Antonella Zapata, trabajo. Me tengo que presentar el lunes. ¿Qué opinión me da, Janay? Bien, Anto. Tres cartitas para Antonella Zapata. Bien. Bien. Me gusta. Tranquila. Va a ir todo en armonía. Hay buena gente ahí adentro. Vas a estar bien vista por superiores. Te puede surgir algún poquito de desgano porque tal vez no sea como vos lo querés, pero... Gustavo Márquez, trabajo también. Mucha gente por trabajo. Mucha gente está preocupada. O porque le falta el laburo o porque lo van a cambiar. También una situación que te pueden hablar desde la mentira. Tené cuidado. No te confíes de un caballero joven. Vas a estar hablando de viajes, de médicos también. Una situación que tal vez te tenga intranquilo un poquito. Vos te vas a saber dar cuenta que es muy... ...versera la cosa. Mateo Bustamante, trabajo por un cambio que calcula el lunes entrar en otro. Quieres saber si le puede ir bien para cambiar o no. Lo puntual. Por eso te lo anoté así. Sí, te veo yéndote del lugar donde estás. Con muchas ganas de irte. ¿Sí? Bien. Tené cuidado. Pensá bien. No tú es por impulsividad. Porque tal vez te desgane mucho el nuevo trabajo. Claro. Hay veces uno por impulsividad. Bueno, Agustín Domínguez. Y ahí vamos cerrando acá. Si usted es los que va teniendo ahí. Agustín Domínguez también. Por trabajo, pero está en la búsqueda. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A ver si dice, tengo suerte en la semana. Por ahora no, pero va a venir un trabajo. Quedate tranquilo. ¿Sí? Tenés mucha envidia encima. Estás muy cortado. ¿Sí? Llega un dinero de todas formas. Puede ser una plata que te deben o un dinero extra de algo. Extra de algo. Bueno, Janay. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana a todos. Recuerden que para comunicarse conmigo por un turno es de lunes a jueves. El celu que está debajo. El celu que está debajo. 3, 4, 6, 2, 65, 19, 16. Y como siempre la vamos a estar esperando acá todos los compañeros todos los viernes con esas ansias. Toda esta lista de personas que no pudimos cumplirle. Le decimos que el próximo viernes vamos a seguir con ellos. Por supuesto. Hasta el próximo viernes, Janay. Un saludito de puñito. Y mañana, aunque sea un mensajito como siempre que nos da esa fuerza. Tranquila, yo le voy a dejar acá el ritual. Para todos. Para todos. Muy bien. Háganlo. Háganlo que es muy lindo y es beneficioso. Para que ayude. Sí. Más en estos tiempos. Bueno, como Janay tiene que despedir su bloque, la dejo a ella como corresponde. Después nosotros seguimos. Un beso enorme para todos. Los espero el próximo viernes. Y el que no pudo, porque estoy trabajando, como me dicen, estoy trabajando, no puedo ver el ritual. Mañana a 17 horas sale el programa. Así que lo van a poder chequear, prestar atención, anotar los decretos, las programaciones. Lo mejor. Nos despedimos. Bueno. Una producción de Multimedio GS Agency. Márizzi. No. 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 No.